Anoche, anoche soñé contigo, soñaba que te besaba, y que te acurralaba. Anoche, anoche soñé contigo, soñaba que te besaba, y que te acurralaba. Y ahora dale, sin miedo, hasta que se rompa el suelo, y dale, sin miedo, ahora dale, sin miedo, hasta que se rompa el suelo, dale, sin miedo, ahora es, ahora es. Digo el guajiro, de la mano yo zafiro, es la mami que en mi vida dio un giro, su pelo, su boca, su suspiro, si me besé es como si me dieran en el pecho un tiro. Me dio un beso muerto de la risa, gata sumisa, empecé a la puestiza, hoy hace ya sabe todo, la turista, mi piedra, la policía, su carita. Anoche soñé contigo, soñaba que te besaba, y que te acurralaba. Anoche, anoche soñé contigo, soñaba que te besaba, y que te acurralaba. Y ahora dale, sin miedo, hasta que se rompa el suelo, y dale, sin miedo, ahora es, ahora es. Ahora dale, sin miedo, hasta que se rompa el suelo, y dale, sin miedo. Ahora es, ahora es, pero está fuera de ruta, no se ponga bruta, ¿de qué lo quiere disfrutar? Si yo soy el capitán, ella es mi recluta, mi gata es astuta, no tiene sustituta, hay que darle un diploma. Dulce paloma, no se haga la buba, que a mí me encanta su aroma. Cacheteame mami, no te hagas la coma, si me dejas maroma, toma, 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 y ahora dale. Oye, ya no, o sea.